¡Hola, Yauros! Hoy en La Horteta vamos con el cultivo de los frutos del bosque. En este caso vamos a cultivar tanto grosella como uva espina, como mora y franguesa en diferentes variedades. Como vais a ver, es un cultivo muy sencillo, pero que si seguís los trucos que os voy a dar en el vídeo, os van a salir unos frutos del bosque geniales. Así que, Yauros, como ya sabéis, yo soy Bussi, y esto es La Horteta de Bussi, y sin más, ¡Comenzamos! Bueno, pues como os he dicho en la entrada del vídeo, hoy vamos a ir con el cultivo de los frutos del bosque. En este caso, como veis, aquí tengo diferentes variedades, y deciros que este tipo de frutos del bosque se puede cultivar tanto en maceta, como en huerto, como en huerto urbano o en bosque de alimentos, depende mucho del espacio que tengáis. Podéis cultivarlo desde un balcón o una ventana hasta un bosque de alimentos, que es lo que voy a hacer yo. Os voy a dar los tips para que lo podáis hacer en todos los sitios, ya que son válidos cada uno de ellos para el sitio donde vosotros queráis aplicarlo. También quería deciros que en cuanto a los frutos del bosque, la mayoría son un tipo de arbustos que nos van a dar alimento. Para mí, los arbustos que dan alimento son uno de los estratos más importantes de nuestro bosque de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes características y nos van a aportar diferentes cosas a nosotros y a nuestro bosque de alimentos. Los frutos del bosque nos van a proporcionar alimento para nosotros, alimento para también pajaritos u otro tipo de animalitos que vayan al huerto o al bosque de alimentos, nos van a proporcionar también un refugio para animales beneficiosos para nuestro huerto, además, normalmente tienen muchísima flor, por lo que van a atraer mucho a los insectos polinizadores, y esto nos va a beneficiar en que se van a cuajar más frutos y más vamos a poder consumir. Estos frutos normalmente se pueden consumir tanto así, recién cogidos de la mata o del arbusto, o se pueden hacer mermeladas o se pueden usarse como condimentos en diferentes tipos de comida. La verdad que muchos de estos tienen niveles de vitamina C altísimos, cuatro veces superiores a lo que son la naranja. Nosotros nos pensamos que la naranja es la fruta con mayor fuente de alimento de vitamina C, pero no es así. Por ejemplo, las grosellas tienen muchísima vitamina C, luego la uva espina, tienen otras cositas, cada uno tiene unas cositas que nos van a beneficiar a nosotros, y además que están muy buenas. Y hoy lo que vamos a hacer es plantarlas por diferentes zonas de mi bosque de alimentos. Pues me gustaría deciros que yo, con estas que tengo, más los que me tienen que traer, voy a tener hasta 24 especies diferentes de fruto del bosque. También, que aquí no están, están los arándanos, están las vallas de mayo, hay otros tipos de frutos del bosque en el cual nos podemos beneficiar, como pueden ser las fresillas o las frutillas. Entonces, cada uno de estos nos va a ayudar a que nuestro bosque de alimentos tenga una biodiversidad, y cuanta mayor biodiversidad, mejor para nosotros y mejor para nuestro bosque de alimentos. También me gustaría deciros que voy a hacer lo que va a ser generalista, ¿vale? Igual algunos, como pueden ser el rubus ideus, el white mate, es una frambuesa que es remontante, esto quiere decir que nos va a dar frutos dos veces, uno en primavera casi verano y otro a finales de otoño. Otras veces, otros frutos no nos lo van a dar. La mayoría de estos son, como os he dicho, arbustos, que vamos a tener que tener diferentes podas, sobre todo para lo que son, lo que son tipo de moros y frambuesas, tienen un tipo de poda diferente a lo que pueden ser las grosellas o las subacrispas, ¿vale? Porque las subacrispas normalmente nos van a dar fruto en las ramas de dos o tres años, sin embargo, normalmente las frambuesas y lo que son las moras nos van a dar en las ramas nuevas del año, ¿vale? Entonces, bueno, depende también un poco de la especie, pero bueno, voy a hacer un poquito generalista y vais a ver que es muy sencillo y con los tips que os voy a dar vais a conseguir tener muchos frutos del bosque y vais a poder disfrutar durante todo el año de este alimento. Así que, Yauros, como ya os he dicho, vamos a ir a plantar los frutos del bosque. En cuanto al primer subgrupo del cual vamos a hablar, son las grosellas. Las ribes nigrum o ribes rubrum, depende un poquito del color del cual sea la grosella, ¿vale? Las grosellas nos pensamos que por la forma del fruto puede ser un cultivo delicado, pero nada más allá de la verdad. Es un cultivo muy rústico que se aclimata a cualquier tipo de temperatura, llega a soportar hasta menos 20 grados bajo cero y un rango de temperatura superior a los 30-35 grados. Sí que es verdad que cuanto más calor, más riego, es una planta que nos va a dar muchas alegrías en nuestro huerto, en nuestro bosque de alimentos, en nuestro maceta o donde queramos cultivarlo. Me gustaría deciros algunos requerimientos sobre el sol y el suelo de esta planta. En cuanto al sol, es una planta que se puede cultivar o bien a pleno sol o en semisombra. Soporta muy bien las dos condiciones. Sí que es verdad que si los veranos son muy calurosos, como os he dicho antes, requiere un poquito más de riego. Incluso si podemos protegerlo por el sol de la media tarde en un murete, mejor que mejor, pero yo en mi caso, como lo voy a poner en un bosque de alimentos, tendrá que aclimatar al sol del Mediterráneo. Por otra parte, también os quería decir que es un cultivo que se adecua bastante bien a lo que es ponerlo en tu torado o ponerle un cultivo de espaldera o unas guías para que crezca. Con esto lo que lograremos será tenerlo un poquito más controlado. Aunque sí que es verdad que lo que es el ribes suele crecer muy bien y no hace falta tenerlo en tu torado. Eso ya depende un poquito de vosotros, las necesidades y el espacio que tengáis. En cuanto al suelo, el suelo la verdad es que soporta bastantes tipos de suelos, aunque suele preferir los suelos franco arcillosos y un poquito ácidos. Lo que sí que le encanta a nuestras plantas de ribes rubum, en este caso las grosellas, lo que les encanta es que el suelo sea muy rico en materia orgánica y que drene muy bien. No le gustan nada los suelos encharcados. Así que lo que vamos a hacer es mover muy bien el suelo, mezclarlo con estiércol, conseguir un suelo muy esponjoso para que drene muy bien el agua y sus raíces crezcan sin ningún tipo de problemas. Así que voy a ponerme con ello y continuamos. Verificamos que el agujero sea lo suficientemente grande para albergar lo que va a ser la cepa, la raíz de esta planta y voy a pasar a explicaros un poquito las necesidades de riego de humedad y esta planta. Como ya sabéis, bueno y si no lo sabéis os lo voy a decir yo, todo este tipo de plantas provienen de Europa. La gente normalmente cuando pone un bosque de alimentos se pone ¡Ah! Voy a poner árboles tropicales, que es lo más chulo, es lo más guapo. Sí, yo también, yo también estoy poniendo, eso no lo voy a negar. Pero también tenemos muchas plantitas, arbustos, flores, árboles que pertenecen a Europa y son muy bonitos como suelen ser las grosellas. Entonces, atendiendo a su origen, necesitamos darle una humedad constante, por lo que sería necesario ponerles un acolchado y un riego por goteo. Yo en mi caso, como tengo un riego por aspersión o por periquito, como se le conoce en las partes del sur de España, no voy a tener esa necesidad de ponerle un riego centralizado exclusivamente para ella. Pero si vosotros podéis ponérselo y no tenéis el riego como yo lo tengo por aspersión, os recomiendo que lo hagáis. Si vais a plantar grosella muy cerca, tenéis que tener en cuenta que como mínimo vais a tener que dejar un metro y medio entre planta. Porque aunque sus raíces son superficiales, se extienden mucho y necesitan que tengan esa libertad. También me gustaría deciros que es una planta, como os he dicho antes, que tiene un rango térmico muy alto, aguanta hasta menos 20 grados. Pero, como florece en marzo-abril, si tenemos una helada tardía, nos va a fastidiar la frutificación de ese año. Que no así la formación del arbusto. Como ya veis, ya os he dado prácticamente todos los trucos para que tendráis vuestra grosella en vuestro bosque de alimentos, huerto o maceto huerto. Ahora voy a pasar a plantarlo y a pasar a la siguiente grupo de plantitas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos el siguiente grupo de arbustos comestibles o también llamados frutos del bosque, indispensables en nuestro huerto o nuestro bosque de alimentos. En este caso es la uva crispa o también llamada grosella pincho o tiene multitud de nombres. Es un arbustito que al igual que la grosella se caracteriza por tener un crecimiento de 1 a 3 metros, es muy rústico también, soporta temperaturas también hasta menos 7 grados, por lo que la verdad es que estamos en un rango idóneo en la zona que yo estoy, ya que rara vez superamos los menos 7 grados, aunque por ejemplo este año hemos tenido menos 9, pero bueno, han sido por la ola de frío que tuvimos aquí en España que no se suele dar habitualmente. Entonces, este tipo de plantas se puede dar sin ningún tipo de problemas en nuestras casas o nuestros bosques, aquí en la zona del Mediterráneo. Me gustaría deciros que como característica de este tipo de arbusto es que tiene unos pinchitos, con los cuales tenemos que tener mucho cuidado porque si no, nos pincharemos y produce un fruto bastante más grande que la grosella, que tiene así tipo como de uva, ¿vale? y tiene un sabor ácido y dulce. O sea, tenemos que tener en cuenta que la gente que cultivemos frutos del bosque es porque nos gustan un poco los sabores dulce amargos, ¿vale? Suelen tener un poco amargor o un poco de acidez, pero son frutos que son muy ricos en multitud de cosas para nosotros. En cuanto a requerimientos de suelo, es igual que la grosella, necesitas suelos drenados y suelos con un aporte de materia orgánica, humus, compost, mantillo, lo que queráis. Yo os recomiendo darle dos abonados a estas plantas durante el año. Una, invierno-primavera, en ese intermedio de que vamos a hacer el paso, y otro durante el verano casi otoño, ¿vale? Todo esto es para que tenga fuerza ahora cuando brote y luego cuando la planta ya vaya a volver a hibernar, que tenga esa reserva de nutrientes para alimentarse y que el año siguiente nos rebrote con mucha más fuerza. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasar a buscar las zonas donde ponerlas en el bosque de alimentos y las vamos a plantar. ¿Me acompañas? Antes de plantar esta plantita de uva crispa, me gustaría deciros algunas cositas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto a riego, al igual que la grosella, necesita un riego abundante en verano y no tan abundante en invierno. Pero no sin olvidarnos de regarla. Que no sea necesario regarla cinco veces a la semana en invierno no quiere decir que esta planta coja y no necesite agua. La poda de las uvas crispa y de las grosellas se realiza en invierno, ¿vale? Sobre todo ahora que estamos casi a finales, que es un poquito antes de que comience a abrir la yema. Lo que haremos, quitaremos las hojas secas enfermas y débiles y las hojas que veamos muy viejas. Ya que lo que van a hacer las ramas viejas va a ser empobrecer el crecimiento de la planta. Vamos a intentar siempre tener ramas de dos a tres años, que son las que nos van a producir el fruto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y para acabar con esta saga de frutos del bosque de hoy, vamos a acabar con lo que son el rubro fructífeo y el rubro sedeo. Son frambuesas y moras, ¿vale? O zarzamoras. Ambos son de la misma familia, que son de la familia de las rosáceas. Y estas sí que necesitan un trato diferente a lo que vienen a ser las grosellas y la uva crispa, ¿vale? Bueno, pues este es un ejemplo perfecto de lo que os decía. No voy a tenerlo mucho rato fuera porque no me gusta exponer mucho lo que son las raíces al aire y a la luz. Pero como veis, esta es la caña del año pasado, donde tenemos los brotes que nos darán fruto este año. Y aquí, en la parte de abajo, comienza a salir el nuevo brote. Este será el que nos dará fruto el año que viene. Este es un claro ejemplo de una planta de zarzamora, también negra, sin espinas. ¿Vale? Que lo que nos ha hecho es... Este es el vástago del año pasado, que este año es el que nos tiene que dar fruta, y este es el viejo. Como veis, está totalmente seco y lo cortamos sin ningún tipo de problema. Ya que nos saldrán de abajo las nuevas ramitas y a través de esto de aquí nos saldrán las frutas este año. Ahora os voy a enseñar otro ejemplo de la frambuesa, como se corta y rebrota. Este es otro claro ejemplo de la frambuesa. Está la frambuesa amarilla, que en el canal tenemos el vídeo de cómo la planté, de cómo está sacando las ramas nuevas de este año. Y estas son las ramas viejas, que como veis ya están rebrotando, y son las que nos van a dar las frambuesas este año. Es posible que nos dé frambuesas en alguna de los vástagos nuevos, ¿vale? Pero la mayor concentración de producción será el año que viene, cuando esas ramas se hayan secado y hayan crecido. Lo que sí que os recomiendo es que si crecen un metro, un metro y medio, las despuntéis para favorecer el crecimiento de los nuevos tallos a los lados. ¿Vale? Con esto lo que haremos será conseguir una producción mejor y más grande. Bueno, pues hasta aquí el cultivo de los frutos del bosque o albustos comestibles. Como os he dicho al principio del vídeo, uno de los estratos necesarios en nuestro bosque de alimentos y uno de los cultivos que no nos puede faltar en casa, en un huerto o en un macete o huerto. Como os he dicho, este tipo de cultivos se aclimatan a cualquier tipo de suelos y a cualquier sitio de situaciones, tanto de semisombra como de sol directo. Deciros que os va a dar muchas alegrías, además seguro que los niños se van a volver locos comiéndose los frutos, advertiros de que sobre todo lo que son las frambuesas y las moras se suelen poner malas antes que las otras. ¿Vale? Pero lo ideal es que consumáis los frutos lo antes posible. Y si veis que tenéis en exceso, pues como os he dicho, se pueden hacer unas mermeladas muy ricas y que nos van a durar de uno a dos años en nuestra despensa. Y como veis, ahora sí que sí, el cultivo de la mora, de la frambuesa, de la grosella y de la uva espina ha llegado al final. Como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, dadle un like, que es muy importante para el canal. Si no os ha gustado, dejadme un dislike y ponedme por qué no os ha gustado. Yo os atenderé y leeré vuestro comentario e intentaré mejorar la próxima vez para que me deis un like. Y como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. YouTube no os va a cobrar nada. Aunque sí que es verdad que últimamente YouTube nos mueve bien poquito. Así que necesito vuestra ayuda para que compartáis el vídeo por vuestras redes sociales y lo pete. Y YouTube no tenga más remedio que mostrarlo a mucha más gente. Así que con esto me despido de vosotros y sin más, ¡hasta la próxima!